Volvemos a Vlogs Fruit, pero esta vez vamos a hacernos con todas las frutas que encontremos en el mapa Y para ello necesitaré algo que es muy importante Vamos a tienda y vamos a bajar un poquito y encontraremos un notificador que es bastante caro 2700 Robux, que son un total de... mucho dinero la verdad Pero esto es porque creo que me va a venir muy bien Así que lo vamos a comprar y ahora mismo no tenemos literalmente nada de Robux Así que vamos a ver, comprar Robux Y ahí está chavales, tenemos los Robux completados Ahora si puedo comprarme La compra de... se ha realizado... se acaba de comprar directamente porque la da gana Notificador desbloqueado, ahí está, tenemos el notificador que no sé dónde está exactamente Eh... ¿esto qué es? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Supuestamente ya tenemos el notificador Ahora en teoría en medio de la pantalla de vez en cuando me saldrá... me saldrá lo que es el icono de donde hay alguna fruta cerca de mí Así que toca esperar y mientras tanto vamos a ir a reventar a unos cuantos de estos ¿Por qué no? Tú me has caído mal... así que... toma... toma... he fallado... toma esto para acá... y mientras tanto voy a intentar subir también bastante más de nivel... así que vamos a ver... cogemos esta misión... y en teoría con la fruta que tenemos... pues vamos a ir a chetarnos... así que... El objetivo también aparte de las frutas es conseguir... pues ya que estamos... por qué no... eh... el máximo de la fruta... cogemos a este también... Dark Master... que por cierto esta fruta me parece muchísimo mejor que la que yo tenía... porque está muy chetada... no me pueden golpear tampoco... todo... todo suma... Aquí está otro elimin... a ver, a ver... eliminamos a otro... de locos... ¡Hola! ¿Qué ha pasado? He bugueado el juego... guapísimo... cogemos a este otro también... y toca esperar a ver si nos notifica alguna vez... eliminamos a el último... y ahí está... subimos a otro nivel... y hemos tembloqueado una nueva zona en teoría que está a 1089 de distancia... bueno... pues sí que está lejos la verdad... Cogemos el barco... y nos dirigimos a la siguiente zona... Por lo que he entendido... debo salir del juego... así que voy a salirme de aquí... y voy a volver a entrar... para ver si ahora se me carga el notificador... Ahí está... estamos entrando ahora... Escogemos... pirata... ahí está... notificador desbloqueado... tal... y cada 45 minutos... en teoría va a salir algún tipo de fruta... por lo que toca esperar... a que salga alguna... No sé si habrán pasado los 45 minutos aquí... y habrá cogido alguien... lo que es la fruta... por lo que voy a cambiar de servidor... a ver si tenemos más suerte en otro... Vamos a ver... uno que no haya mucha gente... este de aquí... Ok... no pinta muy bien de momento... o sea... de momento no me está gustando nada... lo que es... lo que me he comprado... porque es muy caro y no vale para nada... ¡Dios! Me ha pillado imprevisto... he apagado literalmente todo... pero tenemos una fruta a 438 metros... así que vamos a ir a por ella... Creo que por aquí he dejado un barco... un segundo... ahí está... he dejado un barco por aquí chavales... Así que lo cogemos rápido... y antes de que me la coja alguien... vamos a ver si no está a tiempo... Ok... a 296 metros... usaré el teletransporte... porque creo que me va a llevar mucho mejor... creo que me va a servir bastante más... Ahí está... ¡No! Ok... estoy llevando ahora mismo el rumbo correcto... lo que pasa es que a lo mejor la pueden coger y robármela antes de que me dé tiempo... Recemos para que no suceda... 200 metros estamos ahora mismo chavales... muy cerca... Diría que está en esta isla o en esa de fondo... Ok... yo no sé hasta qué punto me la pueden robar o no... Pero aquí estamos... a 65 metros se encuentra... vamos a ver... Qué bueno es esto del notificador... vamos a ver... 48 metros... 39... 34... 31... 24... 20... 19... 18... Aquí, 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 aquí lo tenemos... Ahí está... fruta... ¡Buda! ¡La Buda, chavales! ¡Oh, no, no me lo creo! ¡La primera fruta de todas y me sale la Buda! ¿Qué? ¿Están contándome? Esta está chetada, ¿no? A ver, a ver... No me lo creo... ¡Buda Fruit! Y si vamos al tier list de frutas... Vamos a ver... Me meto al tier list de frutas... Y aquí la encontramos en un rango S, señores... Y yo tengo actualmente una que está por aquí... Y está, pues, un poquito más arriba... Por lo que esta, en teoría, es mejor que la magma... Por lo que estoy bastante contento con el resultado... Vamos a reclamar nuestra segunda fruta... A las 12 y 25 de la noche... Vamos a ver si llegamos o no... Toca encontrar en qué lugar exacto se encuentra la fruta... Pero está en la isla principal... Vamos a ver... A ver... A 40 metros... A 30 y algo... 24... Este árbol... Ahí está... ¿Esto qué es? Fruta kilo... La fruta principal... No... No puede ser... La almacén... Y ya tenemos otra... Gente, acaba de salir una nueva fruta... Mientras estaba en el baño... Está a 1000 metros... Y no sé hace cuánto exactamente ha salido... Pero voy a ir a por ella... Y que sea lo que Dios quiera... Lo que pasa es que por el momento puedo comentar... Que no sé hasta qué punto merece la pena... Comprarse este notificador... Cuesta bastante dinero... Para realmente... Mmm... Una fruta cada 45 minutos... Aparte de que no puedo ir a todos los servidores... Y que cada vez que me meta uno... Me salga un notificador... Me tengo que esperar 45 minutos... Y la verdad que es bastante tiempo... Ahora que hemos llegado a esta zona... Vamos a comprarnos un barquito... Puede que sea pues un poquito rápido... Me sirve bastante... Y ahora lo cogemos... Y nos vamos a pilotar... A ver exactamente dónde se encuentra... En teoría está a 600 metros... Puede ser que esté en la jungla... Una jungla... Complicado que aún siga viva la fruta... Y que nadie la haya cogido... No... La verdad es que no es la jungla... ¿Y qué es entonces? Es el lugar de las nubes chavales... En el lugar de las nubes tenemos... La fruta prohibida... Vale chicos... Nos encontramos en la zona... Ahora es turno de buscar la fruta... Puede estar aquí abajo... O en otra zona... Por esta zona no la estoy encontrando... Debe estar arriba... Debe estar arriba macho... No me lo creo... Seguimos subiendo... Porque estará arriba del todo... Queda bastante poco... Y aquí hay una persona... Así que con cuidado por favor... Hay que pillar la fruta... Ahí está... Vamos a ver qué fruta es... No sé qué fruta es... Fruta gira... No me lo creo... La fruta gira... Pero esto es una castaña... Y creo que ya la tengo repetida... A ver la puedo almacenar... Almacenamiento pañido... Ya tengo una... Pues se la voy a regalar... Al chaval este del fondo... Por si la quiere... Yo la verdad es que no la necesito más... Con una me sirve... Pues sinceramente... La voy a dejar en esta zona de aquí... Quien quiera que la coja... Y poco más... Soltamos... Es un regalo que hago... Porque la verdad es que... No la necesito ahora mismo... Y para finalizar... Hemos terminado con esta de aquí... Que es una Buda... Hemos terminado también con la... Giro... Con la Kilo... Y poco más... La verdad es que... No he podido grabar todo lo que he querido... Y pensé que cada fruta sale... Cada 45 minutos... Pero creo que la de Buda... Es... Molto buena... No os compréis el notificador... Por nada del mundo... Que cuesta bastante... Pero si queréis que haga una segunda parte... Reventad el vídeo... Y suscribiros... Chao, chao...